¿Estados como California, Illinois y Connecticut con problemas fiscales será que las políticas progresistas están dejando de ser moda y abren la puerta a los libertarios? ¿Quién es libertario? A decir que sí. ¿Por qué? Para eso nos conectamos en vivo con Washington. Juan Carlos Hidalgo de Cato Institute. Juan Carlos, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Mira, te tengo estos números porque es interesante. Realmente cogí cuatro, agarré, tomé cuatro estados que podríamos decir son liberales, o sea, progresistas. California, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Illinois, Connecticut, Maryland. Y todos ellos tienen que estar con problemas fiscales. Salvo el caso de California que ha tenido un aumento en los ingresos, sin embargo, todavía sigue teniendo problemas. Por ejemplo, es el que tiene la tasa de pobreza más alta de la nación. A pesar de que es uno de los que recibe más ingresos por temas de impuestos. Illinois tiene un serio problema fiscal con el tema de la pensión. Te doy números para que la gente siga. Uno de cada cuatro dólares que recibe por ingresos de impuestos va a financiar el sistema de pensiones. Algo similar está pasando en Connecticut. Problemas similares en Maryland. Tenemos cuatro estados. Progresistas. ¿Será que el tema de los progresistas está pasando de moda en Estados Unidos? Buenas noches, Javier. Bueno, se le atribuye a Margaret Thatcher haber dicho que el problema con el socialismo es que eventualmente a usted se le acaba la plata a los demás. Y eso es un caso muy claro con estos estados en donde por muchos años han venido construyendo sistemas muy generosos, burocráticos, con grandes prebendas para los empleados del sector público que eventualmente se vuelven insostenibles. Hay tres maneras de financiar que un gobierno se puede financiar. Uno es a través de impuestos. La otra es a través de endeudamiento, que eventualmente son impuestos futuros. Y la otra es a través de inflación, imprimir dinero para poder financiar el gasto público. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es un banco central que imprime dinero para pagar las cuentas y por eso terminamos con una inflación enorme. En el caso de estos estados de Estados Unidos, ellos no pueden imprimir dinero, puesto que es la Reserva Federal, el gobierno federal, el único que tiene esa potestad. Así que entonces recurren a altos impuestos o al endeudamiento. En el caso de los altos impuestos, el problema de los altos impuestos es que usted puede aumentar los impuestos hasta cierto punto. Cuando se llega a cierto punto, la gente empieza a irse del estado. No importa las playas de California, no importa los viñedos tal vez del sur de Maryland o los territorios cerca del lago en Chicago. Eventualmente la gente busca pasarse a estados, moverse a estados en donde los impuestos son más bajos y el costo de vida es más bajo. Te doy por ejemplo, ahora que estás hablando de impuestos, California, aquellos que ganan más de 525 mil pagan sobre el 50% de todos los ingresos por impuestos del estado. Aquellos que ganan menos de 90 mil dólares pagan solamente el 10% de los ingresos totales por impuestos. Te doy otro dato. San Francisco, podemos decir que es la ciudad más liberal del país, es una de las ciudades más de mayor inequidad que existe en el país. Entonces yo te pregunto, ¿pueden venir los progresistas? Porque se está viendo un ala progresista, muy progresista en el ala demócrata, con Elizabeth Warren, que es una senadora por Massachusetts. Hay esas voces que están incrementando en llevar la economía norteamericana más hacia la izquierda. Te pregunto, ¿es un buen argumento en estos momentos en los Estados Unidos? ¿Se va a escuchar más a la izquierda o se va a escuchar más a los libertarios, como el caso tuyo, tus argumentos? Bueno, nuevamente, podemos ver las experiencias a nivel estatal para ver que efectivamente las propuestas pseudo-progresistas, porque yo sigo insistiendo que la palabra progresista debería significar progreso, no retroceso. Pero en el caso de las llamadas políticas progresistas, efectivamente ha llevado a estos estados a situaciones fiscales muy terribles, que eventualmente siempre han necesitado algún tipo de corrección. Y hemos visto que en algunos estados de la Unión Americana, hemos visto, por ejemplo, a gobernadores, principalmente republicanos, que han tenido que venir a poner orden en el tema de las convenciones colectivas, han tenido que venir a poner orden en el tema de las pensiones del sector público para equilibrar las finanzas, porque eventualmente eso amenaza con llevar a la bancorrota a sus estados. Pero efectivamente, tenemos políticos a nivel federal que quieren replicar estas políticas desastrosas que han ocurrido en los estados a nivel del gobierno federal. Y te digo, bueno, en el caso de las pensiones, la seguridad social, como hemos hablado en este programa en repetidas ocasiones, el tema del Medicare, el seguro de enfermedad para mayores de 65 años, son dos bombas de tiempo fiscales que eventualmente van a requerir una corrección o van a llevar al mismo gobierno federal de Estados Unidos a una situación fiscal muy grave que puede terminar llevando la bancorrota al gobierno federal. Bueno, ya escucharon el argumento de un libertario. Los progresistas, como él dice, son progresistas, están pasando de moda en Estados Unidos. Ahora la puerta está abierta para un progresista que venga aquí a la televisión a defender su punto. Ese fue el argumento de un libertario. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, fue un gusto haberte tenido el programa. Buenas noches.